Yo te conozco, lo veo en tu cara No te compartes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te sueltarás antes que desabroches Sin tu don, tú sé que posiciones tú quedas No tienes niña, pero me te me prefieres Seré tuyo por esta noche Prefárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y las picheo a todas Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y las picheo a todas Te tienes cerca y yo te mojo toda, yo te mojo toda No sé si nos queremos Vete a comer, pero soy tiempo que nos vamos Aunque estamos sola, bebé, yo doy poco